a ver aquí les vamos a mostrar un poquito de lo que se está haciendo este trabajo es para para una iglesia de cristo una iglesia seguido mandan hacer playeras para esa para esa iglesia las hacen de un solo color pero cuando hacen las hacen bastante como cuántas cuantas playeras son las que van a hacer tengo 120 ahorita 120 playeras que se van a hacer para entregarlas hoy y pues ahí está mire se ve fácil el el trabajo ese pero pues ya es ya es este práctica lo que se le tiene porque al meter la camisa pues ya queda allí para que no quede a un lado chueca ya tiene su medida ya tiene su medida depende como la mitad también era ahí está la línea está derechita y pues si este trabajo también es otro otro proceso diferente porque los cuadros se tienen que preparar con con una una pasta o como le llaman el el cuadro es blanco y hay de diferente diferente este tamaño los agujeritos donde pasa la la pintura es la medida de lo que hacen así de que pues es un proceso porque se revela un film para que salgan las letras después se lavan y donde se lava el cuadro ya es donde quedan los números las letras el nombre del del trabajo y pues aquí este trabajo es como como al revés por eso estoy enfrente por eso se mira así pero si lo pongo acá ya se mira allí el nombre de lo que le están poniendo y pues es algo un mensaje un mensaje sencillo esto lo hacen para para ayudar a gente de esa iglesia y este pues un regalo que les hacen no sé si se lo regalen o se los den son regaladas son regaladas para la gente que quiera llevar el mensaje de dios a otras personas esto es gratis pastor juan tiene sus casas de rehabilitación para las personas que andan este fuera en las calles y él las ayuda y por eso yo también aquí los ayudo o sea que ayudan a personas que andan como en las drogas en el alcoholismo todo eso es que los ayuda tiene como unas 10 casos de rehabilitación y todo esto es donado para las personas y él paga el material y tú le haces un la mano de obra un descuento en la mano de obra así es para ayudar a otras gentes bueno allí es algo sencillo pero pero lleva su trabajito cuántas pasadas le vas a dar a esas nada más es una es negra es negra y con una con una tienen solamente si fuera blanco son dos sí porque hay diferentes que la pinta uno y cuando lo pinta uno como que se consume la pintura tienes que ponerle dos para que el diván con el color blanco para que resalte desde que pues sigue aquí aquí va el trabajo y pues ahí tiene un ahí tiene una pilo y acá tiene más todas van por por medida ya cuando están pintadas pues se pasan en este en este horno este horno calienta como a 300 y feria grados así es de que es una banda se van poniendo y se se meten ya cuando salen allá al otro lado pues ya salen ya salen listo porque hay muchas playeras que que compran en el remate y pues nomás las hacen ahí al unas pues las hacen al aventón verdad pero estas se tienen que pasar en el horno para que quede bien curtida la pintura se selle bien y que duren en las lavadas para que no se le caiga la pintura así de que pues así es como va como va el trabajo y aquí ya va un ya va un apilo y esta silvia se ve que anda buscando novios por qué quiere un novio que 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 la saque de trabajar ahora nomás anda aquí ayudando no se crean es es pura es pura broma pero si este pero si está soltera dice que anda buscando un sugar daddy y si está bien pues así es como estaba está la cosa y porque había gente que dice que no tenía idea cómo hacerlo pues aquí está un poquito este trabajo es simple pero luego enseguida las vamos a subir más vamos a tratar de buscar un vídeo donde se produce se hace el proceso de sellar el cuadro de de donde se lava de donde se hace el film y todo vamos a hacer algo para tratar de subirlo junto para que miren el proceso la gente que no que no sabe así es que pues lleva lleva bastante trabajo las playeras es bastante trabajo y ves que la gente ordena y nomás ordenan cierta cantidad y luego ya cuando miran que les quedó bonito como las dos semanas vienen por más pero tienen que preparar los cuadros otra vez porque pues todo se tiene que lavar para seguir haciendo tus trabajos así es de que pues muchas veces es mejor que hagan una orden que que les vaya a durar porque así ya cuando está todo preparado pues es nomás de darle y pues hay unas máquinas de estas que son automáticas también pero esta mujer ya tiene años trabajando en estas tengo 31 años como 31 años como unos 30 años por ahí así usándola y pues la mera verdad la gente quedado conforme a gusto con el trabajo que se hace y pues este es lo que hace y lo bordado pues allá está adentro así es de que pues ahí les mostraremos un poquito más más delante ok ok pues ya aquí este es el proceso donde como quien dice se sella o se cura la la pintura en las en las playeras así es de que pues ahí está como va quedando y pues aquí están al 100 trabajando porque hay que echarle ganas al trabajo al trabajo para para luego hacernos una carnita asal el fin de semana el fin de semana se viene el par y pues hay que hay que sacar billetes pues si aquí miren ya están ya están allí unas allá tiene otras aquí están todas esas también se van a hacer otras para una compañía con el mismo color porque como es de construcción pues es lo que es lo que piden ellos así es de que pues si hay ahí va la cosa miren ahí va el horno pues este es un horno que pues si calienta allí pasa y como va pasando la banda se va se va curando la pintura y pues ya a lavar así se le pueden hacer agujeros a la playera y todo pero no se despinta la pintura sigue allí así es de que pues si miren les había dicho que 300 y feria ahora está nomás a 250 y 259 da la temperatura pues este horno es un equipo que agarró mi esposa y así como unos que será unos 13 años unos 13 años 14 como 13 años 14 años por ahí así le vendieron este ese horno y pues la máquina donde donde pinta que viene siendo esa en una compañía donde donde ella trabajaba en ese en ese tiempo fue cuando salió embarazada y tuvo a cristian y pues paró de trabajar así es de que pues ya después ya no volvió a trabajar allí pero le ofrecieron ese equipo y desde entonces ha estado trabajando hay poco a poco para para ella así es de que pues a las últimas pues fue como una bendición de que le hayan vendido ese equipo porque te vendieron para lavar los cuadros para revelar los cuadros viejos allí pintura muchas cosas de verdad así es de que pues fue el comienzo de eso tiene otra máquina que después agarramos también pero casi no la usa así es de que pues sí desde entonces haya estado trabajando y pues echándole ganas así es de que pues ya es un un equipo viejo pero trabaja bien así es de que aquí es donde ya están saliendo y de aquí ya están saliendo y de aquí ya se se meten a la caja y para que venga el cliente a recogerlas así es de que pues sí es un trabajo y pues todo es trabajo ahí anda Silvia echándole ganas también a Silvia si la traigo bien trabajosa a ella nomás le compramos una agua de Starbucks y con eso tiene para todo el día oye Silvia verdad Silvia si ella hasta eso no cobra ella nomás de que para no estar de embalde en su casa que le comprenos una agua de la Starbucks y ya con eso viene a trabajar todo el día oye nomás oye nomás el y si no pues es una amiga de mi esposa y pues ahí ella me ayuda bastante vienen ratitos ahí y hay a platicar y a trabajar y a trabajar ahí le echa una mano también ayer se fue toda toda mojada le tocó lavar cuadros ayer hasta una regañada le dio verdad Silvia si si te regañé si no seas mentirosa si te regañé que no se ay 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 pues si así es de que pues así es como va ese ese trabajo y pues y pues es lo que se hace aquí así es de que esta era para para quien era esta mujer un muchacho que cría perros para vender oh este es de un muchacho que cría perros para vender esta también es pintada y pues ahí está así es de que ahí donde oh aquí está miren este también ya tiene tiempo que le hizo ese ese trabajo lo que vende son costillas de bueno sandwich costillas de puerco así es de que ahí está y pues si así es de que es el trabajo que se hace este es como un sticker pero miren el problema de este sticker esta playera ni se ha lavado ni nada y se ve que se está levantando aunque no no se ha hecho bien con la plancha verdad pero el problema que esto se mira muy bonito pero el sticker cuando lavan y la meten a la secadora el sticker se va arrugando y se se rompe se despella y pues es algo temporal algo común como un un gusto no más para para la gente así es de que pues si así es como como va el trabajo aquí y pues también más delante les vamos a grabar un poquito más de de donde a ver volteada nena entonces dijiste que eran como cien y feria cien veinte cien veinte cien veinte cien veinte almas perdidas que se pueden encontrar el camino porque allí dice no todo está perdido si hay esperanza ven a jesús y la paz encontrarás es un versículo de la biblia de mateo once veinte ocho y ahí está el nombre de la iglesia también para la gente que sea de aquí cerca de de modesto de turlock ellos están en en Winton en Winton y acá está en inglés en Winton y aquí está en inglés también miren así es de que pues si así es como va quedando entonces pues las playeras llevan el estampado por enfrente y por atrás he hecho por aquí por la patrona cuando vienen a pagar yo no más vengo a cobrar y me voy contento no más agarro el cheque y se va no más agarro el cheque y me voy allá está mi silla no nada de eso allá tiene la si no más le damos un aguito de Starbucks hasta el agua del Starbucks se le olvida se le olvida de traernos es que Silvia es que Silvia dice hay no más donde me den para un agua del Starbucks entonces yo voy y les pido un popote y le doy el popote ahora ya está fácil salió rápida que tal bueno para la apagada esta no la pasamos de enfrente y pues más adelante les subimos otro video de otras de otro color de otro nombre tratar de pegar dos videos juntos así es de que por ahí le seguimos es un poquito de nuestro trabajo pues miren aquí es un día más de trabajo y así es como nosotros nos la pasamos muchas de las veces que ni a comer va uno a la casa no hay chance porque pues tiene uno que terminar su trabajo y pues hoy nos tocó ir por unas pupusas miren a mí no me gusta mucho la verdura esa pero sí me gustan las pupusas como están bien calientitas están bien calientes ahorita bien calientes verdad están recién hechas recién hechas recién hechas así es de que pues ahora Silvia me salió cara no más con el con la agua de Starbucks pero ahora se está un agua natural pero comiendo como cuatro pupusas ya lleva ya lleva dos y lleva en el segundo plato así Silvia ni siquiera puede hablar tengo que aprovechar tienes que aprovechar pues sí es así es trabajamos duro hoy todos este tenemos responsabilidades que hacer así es de que pues así es un día más de trabajo y pues ahí ves que se va uno ya arrastrando los pies verdad ya no más llega uno a echarse en un baño ya y a dormir porque pues el día el día es corto nosotros ya somos viejos y no rendimos tanto eso sí las dos cosas porque los días yo creo que son igual así es de que pues si miren aquí pero es que de andar uno la corre corta disfrutando unas pupusas calientitas y pues ahí está lo que ¿quién está pupusas? el condensador está roto dijo si quieres verlo quitándolo lo vamos a tener que hacer ¿quién pupusas? a ver cuánto está en el día y a ver cuánto está a ver para él pedí un ACIDELCO a ver a ver qué es lo que tienen pero si no quieres una pupusa ahí hay platos mira él ya agarró su lonche y va a agarrar otro lonche así es de que como le dicen un snack sí Cristian ya agarró también sus sus pupusas así es de que pues acaba de llegar y sobraron así es de que pues para que no se echen a perder o se enfríen mejor vamos a comer una pupusa y pues sí ahorita seguimos los pues ya casi están acabando miren su pupusa pupusas ¿no? me tuve que comer otro pedazo de la que ella agarró porque anduvimos repartiendo ya no me llené dijo el tío Baldo ya no llené la bodega así es de que tuve que agarrar otro pedazo para para llenar así y aguantar hasta en la noche que nos vayan ¿verdad? porque yo creo que nos vamos como a las 10 a las 11 miren la Silvia está pero bien ocupada ¿verdad? mhm ¿qué está apellido Silvia? Sánchez ¿sabes que es Orozco? sí ahorita sí no conozco porque dicen que cuando cuando no come es Orozco se cambia el apellido dice Orozco no cuando como no conozco así es de que pues sí así es miren ahí está la patrona acabando de comer acabando de comer su pupusa con unos chiles jalapeños miren chiles jalapeños así es de que la salsa esa de repollo pues está muy buena está buena pero a mí no me gusta mucho por el sabor de yo creo que le echan como vinagre ¿verdad? vinagre y orégano es lo que no te gusta ya el orégano nunca me ha gustado a mí muchas veces cuando come uno menudo que dicen échale orégano yo a mí no me gusta pues miren vamos a grabar un pedacito aquí y voy a buscar una de las personas que han pedido este saludos saludos está Manuel Rodríguez dice estoy planeando unas vacaciones con mi esposa visitar California quisiera conocerlos en persona claro que vengan son bienvenidos que venga un saludo también para Lorenzo 81 Alexis Roldán vamos a ir rapidito porque pues ahí estamos Jessy Mendoza María García Gregoria García Marisela Garay Yolanda Zabaleta Socorro Ramos un saludo para todos ellos El Colimilla siempre están apoyando él y su esposa Maribel Tachirito un saludo para Pedro Hilaria y para el niño Chirito la cocina de Anacheli en México se me hace que es déjenme ver el vagante de Napa también nos está apoyando el vagante de Napa la cocina de de Anacheli estufa de leña en México este está Antonio Muro Homero Chávez Ángel Strong a Juan García León Vigildo García Reyes Subieta Isabel Guerrero María Carmen es hasta Texas verdad María Carmen no 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 esa es otra persona María Carmen pero si hay una como se llama la María Carmen también si pero tiene un perfil diferente pero esta tiene María Carmen y una B y una C ok Mario Morales María Barbosa Saúl Urquidi Leila y esta otra que se llama Lady Love Lady Love Lady Love Youtube Gerardo Santos Downtown Dasher Trini Núñez Híjole se me que no no encontré aquí a María Flores como se llama la que te mandaba mensajes antes malos y ahora me está apoyando muy bonito como se llama ella Lulú Ponce Ángel Torres Carmen Sepúlveda Maribela Jaliciense Ángeles Juárez A y L DJ A y L el DJ CLS también Miguel Solís Jaime Méndez Ángel García hasta Oregon aquí sale uno de ese Splash Carmen Meridia yo ahí va uno bien especial Aurelia Vivanco Aurelia Vivanco Aurelia Vivanco Susy Efraín y aquí salió el vagante de Napa Arturo Pérez Arturo SC Araceli Aro un fuerte abrazo para Araceli Aro y Alma Es también ellos son de Utah de Yanji Ramírez del Valle de Utah de Texas Valle de Texas a Eduardo Rangel también Manuel Rodríguez ya lo pronunciamos Yolanda Galván Jesús Barrios también él siempre está apoyándonos allí en los en los comentarios a Alma Es a el tío Faustino Juan Torres Luis Ramírez también por ahí nos 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 apoya Marina Portillo Martínez el tío Baldo y la tía Margarita tío Cuco y tía Aurelia Ángeles Juárez y a la que no he mirado últimamente es a a Karen Arellano también un saludo también para Karen Arellano y la que no he mirado los comentarios también últimamente no mucho pero sí anda por ahí es Patricia Sotelo hasta Jamay Jalisco y para Yolanda que anda allá en México en México saludos para ella sí pues ahí están uno de los saludos para parte de la gente que nos está apoyando siempre con bonitos comentarios y y apoyándonos dándonos ánimos así es de que ah pues ahí ahí va este ah ahí van los videos poco a poquito este vamos a seguir subiendo pues ya sea que háganos una comida en la casa pero pues como le digo ves que estamos aquí ya tarde y pues también no hay mucho tiempo y cuando hay tiempo pues hay que aprovecharlo también y hay que hay que lavar los trapos sucios también como dijeron así es de que pues no es nomás de de este de trabajar y comer sino que también hay otras 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 obligaciones que se tiene que hacer darle de comer a los pájaros también me entretiene allí pues llevando al niño a la escuela y pues ahí va así es de que pues y para las gallinas los gallos hasta tengo gatitos ya ahora y mis perritos esta mujer también tiene tiene unos unos gatos es que no sé de quién sea pero yo les doy de comer pues ya son ellos si mira en un video que acabo de subir hay poquitos comentarios hoy se me olvidó uno el el nene Ricardo Méndez el nene allí comentó ya luego luego él siempre está presente también en todos los videos para Pedro también Marta Padilla y salió dice San Luis de la Paz 20 22 ah tenemos tres comentarios aquí en el canal de de nosotros y este pues la mera verdad pues nos nos gusta mirar eso ese apoyo trato de 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 mirar si tienen algún canal como este mira San Luis de la Paz 20 22 tiene un canal dice suscribe suscribe nos vamos a suscribir a apoyarlos también también hay poco a poco vamos a ir este a suscribiéndonos a los canales de ellos y pues hay veces que hay unos movimientos aquí cuando tenemos reuniones hay mucho movimiento y queda uno a veces hasta con la cabeza medio aturdida desde ordenalo ordenalo y pues hay veces que ni los videos de uno mira la mera verdad han venido gente a convivir con nosotros y ni he mirado y en ese en esos tiempos también lo que hago pues no más leo los comentarios y les pongo un corazoncito porque pues este soy lento para escribir así es de que pues poco a poco vamos a estar este apoyando allí con con esos otros canales también y pues a seguir adelante así es de que pues un saludo para todos en general así es de que les agradecemos les agradecemos mucho el apoyo ese que que nos dan y pues los bonitos comentarios así es de que vamos a seguir este adelante y y pues así así quedamos así es de que este video es no más como para meterlo en medio del trabajo de las de las playeras que estuvo haciendo el trabajo mi esposa así es de que le cobré un lonche por venirle a grabar aquí así es de que por venir a apoyar por venir a apoyar nada nada es gratis verdad así es de que pues aquí quedamos y gracias por su apoyo y nos vemos en el siguiente video en el próximo video yo los bendiga hasta luego a ver si es cierto que canta y baila el gallo giro muchachos ese río seco suele tonto ya ya llegó la cumbia pa' bailar ya llegó la cumbia pa' gozar este ritmo que te va a gustar rimo rimo, rimo alegre y tropical baila pa' allá con este ritmo y luego pa' acá baila pa' allá con este ritmo y luego pa' acá ádale el video se me hace que aquí ve el grito todo el mundo quiere ya bailar este ritmo que te va a gustar las morenas como lucirán y las rubias también gozarán huela pa' allá con este ritmo y luego pa' acá baila pa' allá con este ritmo y luego pa' acá baila pa' allá con este ritmo y luego pa' acá baila pa' allá con este ritmo y luego pa' acá baila pa' allá con este ritmo y luego pa' acá baila pa' allá con este ritmo y luego pa' acá y luego pa' acá y luego pa' acá y luego pa' acá